Todos estos compañeros que están aquí también son representantes muy conscientes de la situación que vive Venezuela, de la violencia que pasó en los meses previos a la Asamblea Nacional Constituyente y somos conscientes también de que Venezuela tiene derecho a la paz, que Venezuela tiene derecho a que se respeten los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho de cualquier joven a llegar a viejo y el derecho a la soberanía y a autodecidir cuál es el futuro, cuál es el gobierno que tiene su país. Por eso esta ley nos parece que es muy acertada, que responde a una necesidad, a esa necesidad del derecho a la paz, que tiene que poner límites a la violencia que se ha vivido en estos meses antes de la Asamblea Nacional Constituyente y que entendemos que es una respuesta, por tanto, política adecuada a un problema enorme que tiene Venezuela y que es el que usted ha definido, que sufre un asedio político muy serio, muy grave. Por tanto, pues eso es un instrumento adecuado y lo valoramos también así porque hemos podido leer también el texto. Pero queremos también felicitarle porque no solo se limita a dar una respuesta al problema de la violencia pasada, sino que promueve, según se articula en esa ley, desde la educación, desde los colegios infantiles a la educación universitaria, la promoción de la paz, de la convivencia, de la tolerancia, de la no discriminación, la lucha contra el racismo, la xenofobia, y instaura un día para celebrar el Día de la Paz, incluso un mes durante el que se van a celebrar un montón de actividades de promoción de la paz. Entonces, lejos de lo que se dice a veces del gobierno bolivariano, no es un gobierno que impulsa la violencia, ni la represión, ni hay una dictadura, es todo lo contrario. Un gobierno que está impulsando leyes, en este caso la Asamblea Nacional Constituyente, que puedan buscar un futuro para Venezuela. Y también creemos que es acertada porque pone límites a la violencia de los medios de comunicación, de unos medios de comunicación privados que muchas veces han cometido delitos, claramente, y estaban actuando y actúan en parte todavía en la impunidad. Yo recuerdo cuando fui a Venezuela la primera vez, como desde las televisiones privadas se le llamaba terrorista al presidente Chávez. Bueno, si eso hubiera ocurrido en España, el señor Rajoy inmediatamente hubiera puesto a los abogados del Estado a dirigir una querella criminal contra esos señores. Entonces el Estado democrático, el Estado revolucionario, tiene que tener armas para poder defenderse. Y también hay que poner límites a los partidos políticos. Yo creo, y creo que mis compañeros estarán de acuerdo, que salvo en España, donde tenemos, a veces parece que vivimos todavía en un posfranquismo, más que en una democracia, y que es un país que tuvo una dictadura 35 años y tiene todavía muchas herencias autoritarias consecuencias de esa dictadura. En toda Europa, por ejemplo, no se puede hacer apología de la violencia, del fascismo, no se puede hacer apología del racismo, de la xenofobia, porque inmediatamente el Estado actúa. El Estado actúa con las leyes que tiene para perseguir eso. Por ejemplo, les pongo solo un ejemplo. En España existe la Fundación Francisco Franco. Bueno, es un dictador responsable de miles y miles de crímenes y torturas. Pero esa fundación es legal. Y no solo es legal, sino que actúa y se comporta como si fuera una organización democrática. Esa asociación en Alemania, por ejemplo, no existe. No puede existir una fundación Adolfo Hitler. No existe esa asociación. Pero aquí estamos sufriendo eso. Por eso no es de extrañar que algunos gobiernos de la derecha española acojan a personajes como los que usted ha citado, que efectivamente son a veces protofascistas más que gente de una derecha democrática. Pero también queremos decirle que si esos personajes y esos poderes fácticos en España existen, también existe un movimiento de solidaridad. Estamos aquí dispuestos a apoyar a la revolución bolivariana en todos sus sufrimientos y en todos sus logros y conquistas sociales. Nada más por mi parte. Era más una intervención, pero para animarles, para que no se desanimen. La lucha a veces es dura, pero ustedes están con la Asamblea Nacional Constituyente en el camino correcto. Y esta ley es un acierto político que va a servir para garantizar más los derechos humanos y la vida y la convivencia en paz de la sociedad venezolana. Nada más. Salud y república. Gracias. Muchas gracias por la información y por la invitación. Bueno, yo quería hacer un análisis de nuestra experiencia. Hace 25 años en Madrid, en Barrio de Madrid, en Aravaca, era asesinada una mujer dominicana, una mujer inmigrante, Lucía Pérez, que vino a nuestro país a buscar una mejor condición de vida. Sin duda, ese asesinato no se hubiera promulcido, sino que hubiera precedido de toda una campaña de odio en los medios de comunicación, sobre la avalancha de inmigrantes que estaban llevando, lo que conllevaba en nuestra ciudad. Creo que desde el año 92, cuando se produjo ese asesinato, no solo en España, sino en toda Europa, ha ido evolucionando toda una normativa que es de sentido común. Y es que los delitos de odio, esas actitudes de xenofobia, de racismo, que predican el odio por un conjunto de motivos, no pueden quedar impunes. Por eso, ante esta realidad y la reacción que desde múltiples movimientos se ha ido exigiendo que se tipifiquen esos hechos, que se persigan, administrativa y penalmente, me parece muy interesante, con esta introducción que nos habéis hecho y esa información, que en una situación tan difícil como la que ha atravesado Venezuela, desde el poder público se tenga la sensatez y además se tenga la madurez de fomentar la institucionalidad. Por eso me parece muy importante una iniciativa como la que estáis presentando hoy, como la que estamos escuchando, que lo que hace es promover una cultura de no discriminación, instituir una serie de mecanismos que permitan combatir este tipo de hechos y tipificar los hechos más graves. Yo creo que ante situaciones de este tipo, esa es la solución. Sin duda, ahora quizá nos podréis expresar con más detalles cuál es luego la posterior puesta en práctica de este conjunto de sistemas, pero me parece muy importante. Yo creo que ante lo que hemos vivido en Venezuela y tantos supuestos expertos desde fuera dando consejos que más parecía era echar leña al fuego, creo que es importante este ejemplo de poder abordar las problemáticas de raíz y dar un ejemplo de institucionalidad. Creo que otros países tendrían que tomar este ejemplo y avanzar, porque esa es la mía. Muchas gracias.